¿Te? ¿Omonte-ta? ¿Osore-te-ta? ¿Dakedo? ¿Ale? ¿Nanca chicao-ka-mo? ¡Ten! ¡Ah! ¡Ita! ¡Kara! ¡Ishino yo! ¡Kai-Soma! Ok chicos, bienvenidos a mi canal Una vez más, aquí de Mayeliedo Y vamos a estar viendo más detalladamente Las habilidades de el pintor, chicos Para ver cómo funcionan, ok Lo voy a estar reaccionando, más bien dicho, bueno, no lo voy a estar viendo Porque realmente ni siquiera tengo el test server Al parecer el test server es como Una secta, ¿sabes? Estas sectas privadas De las altas esferas que solamente se le dan a unos Escogidos, pues eso, ¿no? A mí hasta ahora no me he querido Dar el test server, me han dicho que no Que lo hacen cada ciertas fechas, ¿no? Es como cuando vas a pedir tu regalo De navidad, ¿no? No siempre vas a celebrar navidad, pues igualito ¿No? En fin, les voy a estar dejando El canal de donde he sacado estos Vídeos de aquí, ya que también subí las noticias cuanto Antes, y eso en realidad a mí me parece bastante bien Voy a estar reaccionando de primera mano Si no quieren ver mis reacciones, si no quieren ver este Mis comentarios y demás, pueden irse al canal de ahí Y ya está, pero yo prefiero que lo vean porque Algunas veces puedo comentar algunas cosillas Interesantes que quizá no entienden No entiendan quizá viendo lo que es el Vídeo, pero si lo entienden Cuando yo lo comento, ¿no? En fin, poco más que decir Chicos, vamos allá Primero, antes que nada, vamos a ver esta Esta skin de aquí de Logipack De la próxima temporada, chicos Aún inciso aquí, ¿ok? Recuerden que la próxima temporada ya empieza Por ahí el 30, básicamente en 8 días Por ahí, así que les recomiendo que empiecen A guardar sus 100 dados, ¿para qué quiero guardar Mis 100 dados? Dema, para empezar La próxima temporada con fuerza Para que te salgan cosas, cosillas interesantes Así que guarden siempre sus 100 dados No pueden guardar más de 100 dados Así que si tienen 190 dados Pues te gastas esos 90 dados Sobrantes y ya está Porque si no, se valen eliminar automáticamente Y te vas a quedar con cara de huevo De por qué rayos no te gastaste los 90 dados Que te sobraban, ¿no? Si solamente te llevaba 100 En fin, dicho eso, chicos Empecemos Aquí tenemos la skin del Zir Mira, se pueden darse cuenta Que está bastante genial, ¿eh? Uh, mira Es que tiene una cruz en los ojos, ¿sabes? Es una gema ámbar, ¿no? Color peachy ¿Color orin? Estás raro Sí, 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 sí Mira, mira Y el pájaro, ¿sabes? El agarro de la espada y todo Mira, ok, eso es un horror, ¿eh? Pero, pero mira Está genial, ¿eh? Me encanta esa skin del Logipack Está chido Vamos a ver cómo su gameplay Porque la cosa es que se ve así, ¿no? Y otra cosa muy distinta Es que se ve dentro del gameplay Ajá Está bien O sea, me encanta el efecto Que tiene en la cara, ¿eh? Sí, sí, sí Me encanta el efecto Que tiene en la cara Está genial, está genial Me encanta A ver, el pájaro ¿Qué efecto te da? No te da ningún efecto, ¿no? Creo que no te da ningún efecto En el pájaro como tal Porque igual tienes que llevar el accesorio Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Ahora es un búho, ¿no? O antes era un búho O siempre ha sido un búho No recuerdo, ¿eh? Pues eso, ya está ¿Es en serio? ¿Me metes? ¡El maldito anuncio! ¡A mí! Ya está Ok, chicos Ahora vamos a ver más en detallado Lo que es la habilidad De el pintor ¿Ok? Está en el tercero ¿Sabes? Ya le dije que ahí parece Que es una secta privada No sé De altas esferas Del gobierno No sé Algo por el estilo Que solamente se le dan A los escogidos Pero bueno Ellos tienen la dicha De jugarlo antes Y ya está Vamos a reaccionar a su video Porque yo no lo tengo He tratado de obtenerlo Pero no me dejan Que no me querían dar a mí Parece que me odian al parecer ¿Sabes? No les interesa a los españoles Quizá Los latinoamericanos Dicen Bueno, no ¿Qué país es ese? No Ahí van en alpacas No van este Van en chocito Todavía están este Discutiendo el fuego No la rueda todavía Seguramente se pensarán De eso los chinos De nosotros En fin Pues eso Mira Aún así está cerca No recargas su vida ¿Te das cuenta? Mira Tiene que acercarse más Que no Creo que tiene que ver la cara Mira, mira ¿Te das cuenta? Tiene que ver la cara Si el hunter Está de espaldas No vas a poder Recargar tu habilidad ¿Te das cuenta? Mira No importa Así estés pegado a él Mira Así le estás besando El trasereño al Joseph Oye No seas este ¿Por qué estás gay? Mira Ahí está Ahí le veo la cara Ahí le veo la cara Al fotógrafo Y recién Ya tiene la habilidad recargada ¿Ya ves? Era más que nada Eso Tienes que verle la cara Si no le ves la cara No vas a poder Recargar tu habilidad O sea Aún así Estés lejos Tienes que ver la cara Pues eso Mira Si se la pasa pintando Ah Puedes cancelar La acción de pintar También Pero no puedes pintar Mientras corres ¿Verdad? Al parecer No Tienes que irte parado Al parecer He terminado de pintar Ok Que tiene la pintura La puede poner ahí Donde quiera Donde quiera puede ponerla Si la pones ahí ¿Va a venir por ahí? ¿O no? Ok ¿Te imaginas que venga por aquí? No No Está muy lejos Es que se mueva Waze Es que se mueva Waze Bicho A ver Hay que se mueva Dale ¿Te imaginas que no se va por él? ¿Sabes? Si se va por otra persona Ok Tiene un rayo de alcance Medio este Largo Pues se han dado cuenta Que desde esa esquinita de ahí De la De la zona de lupeo Ha interactuado con la Con la pintura O sea que Tiene un rango de alcance Relativamente largo Para ponerlo en ciertas zonas Para ponerlo en ciertas zonas ¿Sabes? Imagínate que vas a rescatar a alguien Yo creo que ese personaje Va a ser más que nada rescuro Porque o sea Vas a rescatar a alguien Y te toca contra un Warden 16 Contra una Galatea Contra un bicho de estos Que es complicadísimo Este Rescatar Pones un Una pintura ahí Haces un rescate free Un rescate Un rescate exitoso Es difícil bro Haces un rescate Muy 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 fácil Contra ese tipo De hunters Que son este Prácticamente Inrescatables Se dan cuenta Del potencial Que tiene este bicho Chicos Eso sí Va a ser Va a ser bastante Institucional ¿Sabes? Porque mucha gente También pensaba Que el prisionero Era OP Y realmente Al final Nunca fue así De la entomóloga Nadie nunca pensó Que sería OP Así que No lo comento A ella Pero Del prisionero Si pensaban Que iba a ser así Y aún así Sigue siendo un personaje Muy easy De cazar Para mí El prisionero Con ciertos Hunters Claro está Porque tampoco Vas a usarlo Con todos Con una guilla Más complicada Pero De cierta manera Este personaje De aquí El pintor Es bastante Situacional Tienes que saber Poner las pinturas Y el tipo Y la persona Que aprenda Dónde poner Las pinturas Estas ¿Sabes? Y al entemano Créeme que va a ser Este Incasable Va a ser este Muy jodido Para el hunter También Cuando quizá Algún compañero Vaya a la zona Donde se acerca El pintor Y este justamente Lo va y lo marca Pues eso ¿No? Pero yo creo Que va a ser Para rescatar ¿Sabes por qué? Porque no siempre Vas a tener que ver Este Porque tienes que Necesariamente Mejor dicho Ver al hunter ¿Te das cuenta? Tienes que necesariamente Ver al hunter Si no No se hace nada No se hace nada Así que la única manera De ver al hunter Es cuando van Y Vas a rescatar A tu compañero O cuando estás Quitteando Y te está viendo A él Pues tienes que Mirar para atrás Tipo sir También Tienes que estar Quitteando Tipo sir Al parecer Porque si no Pues no se puede Mira 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 Le pego ahí A la coordinator A la coordinator Bot Mira Ahí pone Tiene un rango Alcanzo bastante largo Y aparte de que También el pintor Gana lo que es Su porcentaje De velocidad ¿Se dan cuenta? Ah Mira Esto de aquí Lo comprueba Esto de aquí Lo comprueba Mira ¿Te das cuenta? Solamente tiene Tres pinturas No tiene Más de tres pinturas Se le acaban Tres pinturas Y ya Para la vidra No tiene nada que hacer Sí Yo me di cuenta Ya Tres pinturillas Solamente tiene Luego de eso Ya tiene que sacarse Algo de los cofres Yo pensé que iba a ser Recargable Y no es recargable Eso está genial Al menos Porque te imaginas Que fuese recargable Tipo portal de la prisa Eso sería rotísimo Porque podría poner Un montón de pinturas Ahí Y nunca se acaba Mira Ahí le está viendo la cara No, ahí le está viendo la cara Está muy de lado Ahí le estás viendo la cara Ya ves Y acá llega Tiene lag Tiene lag El test server Siempre te da lag También dijeron Que no No era el segundo Sentón Es el primer Sentón Incluso El rescate Este Lo rescataron Ahí Lo vien a sentar Y sigue Donde lo habían Y sigue Y sigue estando Donde Lo habían rescatado Te das cuenta Te das cuenta Sigue estando Donde lo habían rescatado Esa Esa Realmente Para qué puede servir No sé Incluso conviene rescatarlo Más rápido Ahí se muere El tercer sentón Ahí demuestra Que realmente No está rota Esta habilidad Porque igual Te va a seguir matando El tercer sentón Así que Pues eso Lo recomendable Es que te rescaten Antes del límite Del segundo sentón Porque si luego Si al final Te va a seguir matando El tercer sentón Pues bueno Que me rescaten Al primero Y ya está Apenas me sientan Apenas me rescaten Así de simple Porque igual Va a continuar Donde lo habían dejado Obviamente Así que Mientras más rápido Lo rescaten Mucho mejor Mucho mejor Sin ser sinceros Ayuda bastante Eso de ahí De rescatarlo Primero Porque igual Si va a continuar El mismo progreso Y consigue Qtear de nuevo Los hunters Se reivindica Y lo hace de maravilla En fin chicos Esas han sido Las habilidades Más en detalle De el pintor No está rota Que digamos Tampoco decir verdad Está bastante Bien balanceado Así que Simplemente es cuestión De aprender A utilizar Lo que es Su pintoría Ahora vamos a ver Lo que son Las skins De La nueva esencia Que viene con La esencia Esta de la skin Rango S Del pintor Ok Vamos a ver Las nuevas skins Chicos Una skin Para el pintor Obviamente Mira mira Y si la forma Es la cálcula Esta De las proporciones No Mira mira Tremenda referencia Generalmente Yo la veía En los culos Estas De las De las Waifus ¿Sabes? Ponían las proporciones Ahí Ponían esa espiral De ahí Y encajada Perfecto Como perfecta Armonía ¿Sabes? La perfección Hecha De esta naturaleza En fin Sí, sí, sí Ya hay mucha referencia Ya Está genial La skin Esta Mira Tiene un efecto En el hombro Mira Que le hacen Como una especie De plumas Que belleza Chicos Y cuando se mueve También deja Mira También deja Arrastrar ¿Ves? Sí, sí Está genial También arriba En el gorro ¿No? ¿Se dan cuenta De que tiene efecto? Es un accesorio Que tiene un accesorio En la cadera ¿No? ¿Te das cuenta? Ok, lo está marcando Ah, no Lo tienes que mirar Como Sir O sea, no es necesario Que lo mires Como Sir Simplemente estar Corriendo a él Y ya está ¿No? Ah, ok Entiendo La cosa es que el Hunter Te esté mirando No cara a cara La cosa es que el Hunter Te esté mirando ¿No? Y ya estaría Ok, ok Mira Esta skin de aquí Del prisoner Está genial Me encanta No parece ni siquiera Skin Rangua Parece una Medio Rangua Entre Rangua Y Rangua Porque tiene ese efecto De las De la electricidad Tiene estas bobinas De Tesla ¿No? En el cuello Si es que no me equivoco Yes Esas son las esferas Sí, sí Eso también me pasó Cuando fui a comprar Unas esferas A veces a los chinos Está genial Me encanta A la vez Esa skin de ahí Si la quiero bastante Porque también El prisoner Lo utilizo De vez en cuando Tampoco es que siempre Pero de vez en cuando Sí Mire Cómo dejan en el suelo Las ferites Esa es una bobina Y luego finalmente Tenemos la vez La skin De Rangua Tremendo freestyle Se ha lanzado Y el violinista Igual me encanta Esa skin No es como que digas Oye Es la gran cosa No, pues No, en realidad no es tanto Porque parece que Le han agregado Le han cambiado El sombrero O sea, bueno Bueno, le han puesto Un sombrero Y le han cambiado Un poquito el pelo Y ya está Y el violin Luego otra cosa más No se nota O al menos Yo no noto La diferencia Con la skin base Así que solamente Esas terminaciones azules Serían lo importante A mi parecer Y el brazo Pero bueno Ahí en gameplay Se ve un poquito mejor ¿No? Sí, se ve un poquito Diferente Se ve un poquito Más genial Mire, tiene ojos Que en el cabello Se dan cuenta Tiene como ojos En el cabello Se dan cuenta Chicos Y con el accesorio Que le vamos a sacar Chicos Ahora vamos a ver Lo que son El tema De los accesorios Chicos Porque hay un accesorio Que parece que es Anticobo No, maldita sea Otro maldito anuncio En serio No me fastidies ¿Y yo para qué Quiero un puñetero auto Si ni siquiera Tengo para comprar Un maldito auto Me ponen Los cochinos anuncios Como si me fuese A comprar auto Que cosa Me ven cara De youtuber Que genera Millón de visitas Este es el accesorio Del fotógrafo Chicos Y este accesorio De aquí Es Rang S Este accesorio De aquí Estos accesorios Que van a ver En este video De aquí Vienen En las esencias De Rang Así que Farmeen bastante Chicos Vienen bastante Rangs Jueven mucho Blackjack Para que Les toque Estos accesorios De aquí Este accesorio Lo quiero bastante A pesar de que No soy My fotógrafo Van a ver Por acá Este accesorio De chicos Es el Counter Del cubo Al aparecer Porque van a ver Ahorita Miren por qué Y está genial Este efecto De aquí No me gusta Para nada ¿Saben por qué? Porque te pone Ciego Un milisegundo ¿Sabes? Y ese milisegundo A veces puede servir Para esconderte Al super 20 De los 30 De lejos No sabes A dónde Se va Porque todo Se puso Oscuro Y dice Bueno Tendré que buscarlo No lo sigo Pero Igual Está Más o menos Bien Aquí tiene un efecto Cuando lo pegan Y se dan cuenta Y cuando se cae El mundo De la cámara También igual Se dan cuenta Oh Dios mío Está genial Y miren Cómo lo guarda Están viendo esto Miren cómo lo guarda Miren Lo guarda En su tarjeta ¿Sabes? Cumple con el Lore Del maldito juego Chicos Porque según La historia Del fotógrafo Él guarda A los super vientes ¿Sabes? Los guarda En el mundo En sus tarjetas De cámara ¿No? En sus fotografías Y cuando lo va a sentar Es así ¿Sabes? Uy Está genial Me encanta esa animación ¿Eh? Aún así El cowboy debe estar Siente ¿Cómo carajos hago Para salvar Este Contra un fotógrafo Que tenga este asesorio ¿No? O sea Imposible No tiene ni globos Ni nada ¿De dónde Hay que agarrar Con el lazo? Supongo que habrá Que apuntar Este al A la tarjeta ¿Verdad? Digo yo Luego el asesorio De Rangua De el Violinista Chicos El violinista Creo que es el primer Asesorio ¿No? De Rangua Para el violinista Yo que recuerdo Es ahorita No le han sacado Ninguno Yo sé que soy Top violinista Es un asesorio Que le da este efecto De aquí Miren Cuando lo golpea No tiene ningún efecto Es más Miren Este asesorio De aquí Combina Combina Con la nueva skin Ahora que lo digo Ya ves por qué Porque lanza Efectos tipo hielo Es azulito Celestito con azules Está genial Me encanta Y finalmente chicos Tenemos aquí El accesorio De la coordinator What the fuck ¿Qué pasó con el sonido ahí? ¿No hay sonido o qué? Igual es como una especie De urno ¿No? Rectangular Está medio pedorro El efecto ¿No? Está medio chafa El efecto Se han dado cuenta Ese efecto De ahí Están viendo Ese efecto Pedorro Que tiene ahí What the fuck En fin Pues eso chicos Deberíamos Por aquí Hasta el día De hoy Ojalá les haya gustado Este mini video Informativo Sobre las nuevas De este skin Accesorios Las aplicaciones Más detalladas Del pintor Y pues eso chicos Nos iremos viendo Para un video Más tarde Bye bye Más tarde CC por Antarctica Films Argentina